¿Qué es lo que yo tenía en mi cabeza y no era capaz de formular? Es algo personal. Hoy estábamos ahí en la pagoda y también me pareció muy emocionante porque estábamos recuperando lo que es sentarnos todos y hablar y expresarnos en comunidad. No teníamos que dar una charla o hablar para una audiencia, sino que estábamos todos compartiendo. Me recuerda a las historias que realmente son importantes, aquellas que nos conectan con las preguntas esenciales. Entonces, el título de la charla, Sebas lo ha resumido de manera genial, sería... Arrecho y letal la charla. Es decir, la charla va precisamente de la importancia de estar arrecho y ser letal. Entonces, fijaros, yo he estado, llevo muchos años siendo biólogo y entonces una de las tendencias que se habla ahora es del transhumanismo. La gente, sobre todo, apoyada por magnates de Silicon Valley que hablan de la vida eterna, de cómo es la vida eterna. Y curiosamente, quienes resuelven esta especie de anhelo de la humanidad de manera muy elegante han sido los Yanomamis de la selva. Los Yanomamis no tenían grandes centros de investigación, pero sí se reunían alrededor de fuegos, como hemos hecho esta tarde. Y han resuelto de una manera muy elegante, por ejemplo, algo que está también en la cabeza de Rojo. Rojo cuando me recuerda que soy viejo y que tengo que desaparecer. En el fondo tiene toda la razón, es verdad. O sea, el Rojo lo está definiendo de una manera muy elegante. Los Yanomamis, fijaros, cuando resolvieron esto, y cuando hablo de las tribus de la Amazonía, también quería comentaros. Sabéis que la palabra caucho es una palabra de los suar, de aquí del Oriente Ecuatoriano, lo descubrieron ellos. Y la primera anestesia también es un descubrimiento de los suar, del curare, que se utilizó además como en cirugía. O sea, estos pueblos no son pueblos que no hayan aportado nada, sino que han aportado mucho. Y simplemente con la observación y aplicando el método científico. Fijaros, esta historia la cuentan en sus leyendas y es de cómo apareció la muerte. Y ellos, por ejemplo, claro, la necesidad de la muerte la plantean con un control negativo. Es decir, tú, por ejemplo, eso lo haces mucho en ciencia, ¿no? Si yo os pregunto a vosotros, ¿soy guapo? Os meto un compromiso, ¿no? Bueno, sí, no. Pero, ¿cómo se resolvería eso? Pues poniendo a Brad Pitt y poniendo a un orco. No tienes que... No sentes a pedir Brad Pitt, un orco y tal. Sí, sí. Hola, Brad Pitt. Hola. A mí. Bueno, eso podía ser cualquiera. La cosa es que tú con un control positivo y un control negativo puedes resolver algo, ¿no? Entonces, ellos lo que hicieron fue, bien, ¿cómo era el mundo antes de que no existiera la muerte? Y la pregunta es muy elegante. ¿Por qué? Porque había un mundo donde la gente se volvía vieja pero no moría y se volvía sabia, se volvía mañosa y se volvía poderosa. Y entonces, claro, esos viejos ambicionaban los cuerpos jóvenes. Y cuando nacía un niño, había todos esos viejos que, mmm, qué tiernito. Y cuando empezaban a, mmm, ya se esconde para mear, ¿no? ¿Sabes? Ese tipo de cosas, ¿no? Súper perversas. Los niños lloraban mucho y entonces los dioses se apiadaron y mandaron a la muerte. Mandaron a la muerte para que los niños puedan ser felices y puedan tener su vida, ¿no? Entonces, cuando tú comprendes lo importante es que nosotros dejemos el mundo, de repente te das cuenta que tiene una función, ¿no? Esa muerte. O sea, la vida eterna no es nada deseable. Otra historia que también me llega a mí, por lo que estábamos hoy hablando, ¿no? De esa tensión divergente, ¿no? Bueno, yo cuando era pequeño estaba en casa de mi abuelo escuchando sus historias y no le prestaba atención porque mi abuelo era un señor mayor. Pero, no, no, claro, claro. Pero mi abuelo había sido una persona muy interesante. Fue anarquista, lo expulsaron de Brasil. Y él contaba de cuando había estado en Brasil que había visto cinco monos escapando de un fuego, de un incendio. Entonces, los monos se pusieron haciendo una especie de cadena y primero saltó el primer mono, saltó, saltó el segundo, cayó así como en la orilla en el agua, nadó hasta... Y los otros tres ya nos impulsaron porque sabían que no iban a llegar. Y eso se murieron. Entonces, esa historia, cuando las cuentan los viejos, normalmente suelen ser historias muy seleccionadas. Yo, cuando luego estuve trabajando en biología y a nivel serio, me di cuenta que ese es el auténtico debate hoy en día de la biología. Nosotros sabemos cómo funciona el egoísmo, pero no sabemos cómo funciona el altruismo, ¿no? Eso es para nosotros una frontera. Y eso es lo más bonito de la investigación, cuando te encuentras con cosas que no puedes explicar. O sea, yo no estoy dando datos en plan, esto ya se sabe, son datos científicos. No, simplemente es lo que no sabemos, ¿no? No sabemos cómo gestionar eso. Y esta historia, quedaros con ella, lo de los cinco monos. Nosotros, cuando vemos la vida, siempre la vemos en una línea de tiempo, ¿no? Nosotros podemos ver que la vida se forma hace cuatro mil millones de años y es simplemente una secuencia, una secuencia de información. Es muy bonito porque esa secuencia de información no solamente es información, sino que es acción. Es decir, se puede plegar y puede hacer cosas. ¿Vosotros conocéis estos, cómo se llama, estos a veces muñequitos que se hacen con alambre, ¿no? Coges un alambre y lo vas curvando y parece un muñequito. Eso, por ejemplo, podría ser la primera molécula de la vida, ¿no? Es decir, una molécula que tiene una secuencia, pero se puede plegar. Entonces, como se puede plegar, puede hacer actividad, puede hacer... Coge una cosa y la ordena y puede hacer copias de sí misma. Esas cadenas, además, es muy bonito porque la vida surge en el barro. El barro son como capas de lasaña, son filosílicatos. Entonces, en cada capa, pues iba a estar una de esas cadenas de ADN, bueno, ADN sería, y podrían competir. Eso es importante porque nosotros necesitamos diferenciar, ¿no? Es decir, necesitamos que estar en contingentes discretos. Entonces, me explico. Para que opere la evolución tiene que haber selección. Entonces, ejemplo con el bungalow. Si en el bungalow vas y las luces están encendidas, pues tú sabes si eres guapo o no eres guapo por el número de veces que vas y tienes capacidad de tener sexual intercourse, ¿no? Si no eres guapo, no le digas nada, pues ya sabes que vas a ser eliminado, ¿no? De la... Sí, sí, o sea, de esa ducha. Ahora, si hubiera cuarto oscuro, ahí todo el mundo pilla, ¿no? O sea, igual no es lo que quieres, pero pillar pillas, ¿no? Porque no hay luz, vas allí y vas a bulto, ¿no? Es lo bonito de los cuartos oscuros. Me lo han cortado, ¿no? Entonces, él... Sí, 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 me lo han cortado. Sí, sí, claro. Me imagino. Eso no me pasó a mí. Claro, la cosa es que... Bueno, esas cadenas luego acaban formando los protovirus. No voy a explicar eso porque es ya muy de biología, pero aparece luego la primera bacteria y las bacterias, cuando aparece el oxígeno, empiezan a entrar en simbiosis y forman la célula eucariota. Y eso es lo que somos nosotros. Yo me he dado cuenta, ¿no? Que desde un punto de vista biológico, nosotros seguimos siendo solo una célula. Seguimos siendo una especie de protozón. La biología no es poesía, pero lo que quería contaros es que nosotros, por ejemplo, somos carriers de esa célula sexual, ¿no? O sea, es decir, nosotros no... Vosotros me habéis aquí y yo realmente soy un cadáver, lo mismo que vosotros, ¿no? Sé que es un poco deprimente, pero esto es lo que es la... No, es lo que es la biología. Yo os lo dejo así porque hay gente que le puede causar angustia, pero a mí no me causa angustia porque simplemente es una base, ¿no? A ver. Yo fui un óvulo fecundado por mi padre y en ese momento se formaron una especie de mórula, que es una especie de mora. Y en ese momento, dos o tres células fueron las que decidieron ser sexuales. Esas son las únicas que van a vivir. Y en mi caso, por ahora, han sido dos espermatozoides que han dado lugar a mi hija Flavia y a mi hijo Antón. Entonces, nosotros, este cuerpo, simplemente es para mantener esos dos espermatozoides que han pasado. Esos dos espermatozoides son las únicas células de mi cuerpo que han tenido la chance de tener vida, de tener continuidad en el tiempo. El resto yo me voy a ir y es bueno que yo me vaya. Lo han resuelto los Yanomamis, ¿no? Entonces, nosotros en este momento, os cuento porque estamos en una situación en la que la sociedad en la que nos movemos es una sociedad que procura crear valor, ¿no? Y crear valor de cosas que muchas veces nos parece mentira que pudieran llegar a tener valor. Gaby me contó que ella estuvo en Japón y estuvo en un bar donde te vendían cariño, ¿no? Es decir, te hacía en piojitos. O sea, tú pagabas por algo que nunca se pagó. Es decir, tú tenías tu familia y si no, no te lo daba tu madre, tu abuelo o tus hijos, ¿no? Entonces, es muy curioso porque volvemos a la historia de los cinco monos, ¿no? O sea, yo, todas estas células que están aquí se van a morir excepto dos espermatozoides que encontraron el background genético y tienen lugar a mis hijos. Ahora, nosotros, fijaros, yo tengo alumnos y siempre les pregunto el primer día de clase cuántos hijos quieren tener. Una tercera parte no quiere tener hijos, una tercera parte uno y otra tercera parte dos. Es decir, cuando tú expresas ganas de tener uno o dos hijos, implica que estás pensando en hacer una continuidad en esa línea de tiempo. Esa tercera parte que no quiere tener hijos es una serie de gente que son como los tres monos que se quedan arriba, no van a dejar pasar su ADN, ¿no? No es tanto el tema del ADN, sino es también el tema de cómo nosotros pasamos la información y pasamos lo que queremos dejar para el futuro, ¿no? Es un tema que a mí me parece increíble porque cómo consiguen que gente que se ha criado una sociedad donde la familia era muy importante, de repente, pierden esa capacidad de tener una proyección en el futuro, ¿no? A mí me deja muy alucinado. Es decir, me mandó mi hija hace poco un video de un japonés que se había casado con una muñequita, un holograma, y había pagado 19.000 dólares por esa boda, ¿no? Es decir, cuando tú pagas 19.000 dólares por casarte con nada, hay alguien que recibe esos 19.000 dólares en un bolsillo, o sea, que eso es decir, es un negocio. Entonces, la cosa es que nosotros perdemos esa capacidad porque hay alguien posiblemente que nos esté diciendo o nos esté vendiendo otras cosas para hacer que cosas que antiguamente eran gratis y eran parte de nosotros, pues ahora de repente sean materia de consumo y que tengan un valor. No puedo concluir esto porque para mí simplemente es un misterio, ¿no? O sea, es una pregunta, o sea, ¿por qué nosotros hemos acabado en eso, no? Hemos acabado en renunciar a algo que era parte de nosotros. Es decir, la procreación era parte de nuestra continuidad y de repente ha desaparecido. Y no puedo decir nada más, solamente quedarme ahí. Muchas gracias.